La Ciudad de México necesita una jefa que no se rinda, que se la rife por todos, que piense en el futuro. Una jefa capaz, que dé la cara. Una jefa que sepa resolver los problemas. Una jefa que cuide la ciudad y la proteja de la violencia y la inseguridad, para que todos podamos vivir bien. Una jefa que entienda que los jefes son los ciudadanos, que la jefa es la ciudad. Alejandra Barrales, candidata a la Jefatura de Gobierno. Por la Ciudad de México al Frente.